muy buenas a todos gente como están bienvenidos a otro vídeo para el canal bienvenido a stufet primero que nada agradecer a la gente de keymailer por ahí en intervenir para que me den la key y a la gente de webin pegar estudio que bueno me mando la key intermediario y entre medio gente stufet juego salido a ver creo que salió el 2021 y se relanzó en 2024 la 1.0 a ver el juego tiene unos errores tiene sus errores pero estaba entretenido encarnamos un osito que revivimos de noche para cuidar a nuestra a nuestra jefa a nuestra dueña que bastante una mezcla de y de shooter y cooperativo horda de ford se puede jugar con otro compañero creo con dos más si no recuerdo mal pero bueno vamos a probarlo a ver qué tal seguramente dejen el enlace en la descripción de stream es bastante fácil es bueno sencillo entender ahí puse dificultad fácil pero para mí dificultad normal ahora que toca como ven ahora voy a aplicar algo rápido está la máquina va a subir de niveles acá aparece en la arma para comprar munición los portales son donde aparecen los enemigos que hay un portal abajo allá hay uno esa caja de herramientas para reparar la puerta en la parte de abajo la parte de abajo izquierda no no estoy a dejar yo porque de 500 ok tenemos ahí la puertita del color azul de la resistencia que tiene la puerta en la parte de abajo izquierda tenemos lo que la vida corazoncito un cómic de forma secundaria un palito esta puerta vale mil allá de otro portal es un portal para salir al inicio me tengo una metralladora ligera vamos a bajar la de este que de vuelta por ahí munición máxima ok qué más bueno la barra abajo aparece la oleada en la parte violeta son los enemigos que están dando vuelta o sea que quedan vio esas bolsitas naranjas del lado derecho abajo son como granada cada oleada de enemigos se pone un poco más duro más difícil hay un enemigo que a ver si podemos llegar a la oleada 9 y uno a vivo ok con palo vivo ese vamos a carretas gorda quiero hacer un arma que tenemos ahora el movimiento más rápido 5.000 preparación a ver esta arma con la cañón está como una 650 ya para que sin aquí sin sin munición lo que hay oleados Esos patitos son re molestos porque te saltan encima y te Te saltan encima como suicidan los chabones Son re pesados, a ver si los puedo matar Siempre me he olvidado que es la parte del medio, boludo Me está apuntando, me voy a ir al lado Ese parece el patito ese Se te tira encima el perro A ver si podemos mejorar la... A ver esta... ¿Esta es puerto por acá no? Si Esta es buena, esta puede hacer daño a Aria Está nice Ah, me olvidé comprar, mierda Uy No, pero compra la munición, la concha Ahí está No sé por qué no me he comprado Creo que tengo que subir un nivel, puede ser Ah, si A ver Aumentar velocidad, salud, munición Vamos a subir munición Usted la deja para emergencia Eh, ¿hay alguna otra puerta para desbloquear? No sé cuatro Esta Esta salía mil, ¿no? Uy Uy Vamos a cerrar Ole Vamos a robar la bazooka A la mierda Uy Doble daño Buena Un y medio de vida, loco Buena Eso para congelar Hola, mi amigo No, me queda Lo encuentro haciendo Lo encuentro haciendo Quiero que le quede a aquella puerta No, boludo Me trata de portar Hola, señores ¿Cómo anda? Cuatro Ok Eh, salió la Carrera infinita Aumento de velocidad Lastima que no puedo hacer un A ver ¿Qué verá? Dicenme que Cainarla Dicenme que Cainarla Uy Dale Boom, boom Esto es un asco Tengo un movimiento Tengo un movimiento raro A la cámara Mucha gente acá Vamos La caga que hay que ir Buscando cada arma Por cada zona Eso Jode un poco Hay onces Onces Vamos a comprar Fuera esto Vale Fuera Estos dos Compi ¿No? Sí Vamos a dejarlo Estar vivo Vamos a Sí Me compro Cargamos acá Ahí tenemos la caja de herramientas Hay tres Entre el video Por acá estaba esta 625 Ok Por ahí un poco se me laguea Pero es la PC Matado ¿Esto para dónde mierda? ¿Loli esta? Scorby No te los puede permitir Mierda Esto es por la parte de abajo ¿No? Mil Mierda Si te protege la puerta Uh Esto Esto muñequito Cuando dejas de mirarlo Los perros reviven Fuera Hay 8 ¿A dónde van? ¿A dónde van? A ver Me quiero ir Ajá ¿Para dónde van loco? Ok Era por Vamos a seguir más De esta Esto es como una Me necesita bastante Lo bueno Es que por más que yo me aleje Me siguen el El ratio de Esto Es para mi mismo lugar ¿No? ¿Esto qué es? Bordeaux 5.000 de daño ¿Esto qué es? Shot color Shot color A ver La puerta no la han tocado Así que Ah bien ¿Y esto? RPG 2000 Grande Quedan 28 Mirá Uh Casi me maté Loco Pelotudo Casi me maté Solo Estás buena Carrega 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 Quedan 8 Me lo voy a llevar Por dos de daño Este auto Resultación Me va a servir Buena Carrega Le da 8 Estamos bien Estamos bien No, no Ojalá 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 Que vayó Ok Vamos a buscar esta Está por acá Hay que tener buena memoria Esto Ok Estaría bueno Estaría bueno Tener un contador De entre oleada De oleada Para Y carrera infinita Salud a la puerta Para cogerla Cogerla Buena Cogerla Cuando empiece a papadear Arriba Es porque Eso Se empieza a descongelar Uy Esto vale Venga 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 Quedan 25 20 12 Bien Tengo bastante punición De esa mierda Vamos a dejarte Abo Con pista Vamos a lo vivo ¿Qué hora que yo? Ah Comino Para abajo Ah, no había puerta acá Y habla Muy bien Los bichos Jodidos Bolleada 10 35 35 A ver Que se junten Ahí Nada Caraca Por culo ¿Qué hora que yo? 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 Y la concha No, 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 no No, no No, no No, no Uff GG, loco GG GG Buenísima Y una vez que terminamos Pasamos al siguiente mapa Así suavemente, creo que es el juego infinito Noche 2 Podemos estar todo el día así Así que nada gente La verdad que está bueno el juego Para jugarlo cooperativo En directo Sin que explote el PC Creo que va a servir Así que nada gente, ya saben Dejame un like, dejo un enlace en la descripción Si lo quieren comprar, está baratito 12 dólares creo, por ahí Dicho esto Nos vemos al próximo directo El jueves Así que nada gente Hasta luego